Hola mi gente hermosa del canal, aquí estamos de nuevo para dar mis impresiones a la parte 4 de los trailers de Just Dance 2023 liberados esta semana Me parece que nos mantuvimos como la semana pasada, así con la emoción un tanto lineal, o al menos para mí, no hubo como un usube Como que no ha aparecido algo que me haga gritar de la emoción, como me pasó con algunos mapas de la primera y segunda parte Pero bueno, seguimos viendo calidad audiovisual y también buen nivel de algunos bailes, al menos esta semana sí tuvimos 3 canciones nuevas Y como siempre quiero agradecer de corazón a cada persona que se da el tiempo para pasar por mis videos, dejar su comentario, sus pensamientos, sus opiniones sobre los mapas Aprecio que no me dejen hablando sola, así que muchos besitos para ustedes, vamos a ver mis preferencias de esta semana Hermoso, tierno La parte cute de Just Dance Un mapa bastante chill, relajadito, para pasarla bien un ratito bailando con algún amigo Porque seguramente sola aquí en mi casa es de las canciones que no bailaré Claramente como es el Mr. Blue Sky 2.0 Ya sé por mis preferencias que no le voy a agarrar mucho cariño O sea, basta ver con la captura que les voy a dejar acá cuánto jugué a Mr. Blue Sky el año pasado O sea, una sola vez y solo la reproduje Es como que hice los primeros pasos, me senté y esperé que llegara hasta el final porque ni siquiera la jugué Es como algún corto de alguna película en el que prefiero sentarme, apreciar el mapa, darme ese gusto, el placer visual Pero como que no me llama a bailarlo A pesar de que en este destaco, que ahora sí es una coreo en pareja Y me gusta que haya sido dueto porque lo hace más interactivo, por así decirlo Y en general los pasos de la coreografía están bien Solo debe ser que no la encuentro tan atractiva porque en ciertas partes se me generan un poco como de vacío Si pudiéramos llamarlo Porque están estas ciertas partes donde los coaches, no sé, están cayendo por la cascada O sea, ¿qué hago ahí? Espero mirando a mi compañero a que pase esa parte Es como lo que me pasaba en Mr. Blue Sky cuando el osito iba volando por ahí Al menos puedo destacar que acá en la parte de la caída En esa fracción de tiempo no estás tan sin hacer nada Porque estás de la manito con tu pareja, por lo menos ahí estás moviendo los brazos Y al final le ponen el vuelo ese muy tierno, muy particular Y bueno, también destacar el trabajazo de esta animación stop motion Es muy merecedor de todo Pero no sé, no soy muy fan de estos mapas con bonitos en plasticina Es hermoso, bonito, todo lo que quieran decirle Pero no puedo creer que vaya a decir esto Como que extraño igual las botargas O sea, que extraño cuando los mapas eran animales pero disfrazados O sea, como que podía tener todavía la sensualidad o el saborcito en el movimiento al menos No sé, por ejemplo el reno que hacía su twerk característico El fondo está todo hermoso, precioso, divino Los efectos maravillosos Me encanta que van como atravesando por distintas locaciones en este bosque La naturaleza, los fuegos artificiales, el día y la noche No sé, está lleno como de tantas cosas mágicas Y esa obsesión que tiene Ubisoft con poner gatos en los fondos No sé, yo amo Siento que este mapa puede llegar a gustarme más que Mr. Blue Sky Y ya como que me encariñé con el P2 Y además que es pequeñito, así enanito como yo Así que me identifico con él Lo voy a usar Bueno, en fin, a esta preciosura de mapa Le voy a dar cuatro estrellas Más K-pop al Just Dance Wow, estamos en la K-pop era Bueno, nunca había escuchado a este grupo, la verdad Pero me alegra por todos aquellos que son fan Y que están felices de que por fin llegó a Just Dance Otra Psycho más ¿Qué onda esta edición de Just Dance? Que nos trae Coach Psycho, canciones Psycho Coach despechadas Coach que tuvieron un rompimiento Coach que las dejaron Aunque esta es la Psycho como más soft La Psycho tranquilita Se me hace como que es la psicópata tóxica controladora Pero que muestra una cara angelical La coreo me gusta Hay pasos bastante interesantes Y bueno, por lo que puedo ver Es la versión simplificada De la coreografía oficial La extrema que duró poco siendo extrema Y no era extrema porque es la alternativa Errores de Ubisoft en la miniatura Me encanta también como la Coach ejecuta los pasos Se nota la técnica de esta Coach para hacer el baile Tiene una manera muy particular de marcar los pasos Que hace que los movimientos se vean muy bien También que mientras baila está ahí cantando la canción Se nota que está disfrutando mucho la coreografía Eso llama mi atención Y hace que me guste el baile Más allá de que la canción todavía no me pegue mucho Pero hay algo todavía que no me termina de convencer No sé, será la estética de la Coach o la estética del mapa en general Cuando leí Psycho me imaginaba algo como más oscuro quizás Y encuentro que es igual El outfit, no sé, tiene colores muy vistosos O el fondo está como muy palacio, princesita Con los colores de la Peach de Mario Igual como que en el aspecto de la Coach me hubiese gustado Que el pelo tuviese otro color Como que esa tonalidad de amarillo no me agrada Y el palacio súper drogado atrás Se deforma y todo Eso sí que me hace sentir bien desquiciada cuando lo miro También esto como de caleidoscopio que se hace en el suelo Me hace recordar como a Feel Special alternativa De hecho este mapa me da como vibes de Feel Special Bueno, me quedo con las ganas de ver la versión extrema Que vendría siendo la clásica Porque desde el año pasado que estamos viendo que Las clásicas son las extremas en grupo Y las alternativas son las versiones más fáciles en solitario Porque estoy segura que esa me puede terminar gustando más Así que a Psycho le voy a dar 5 estrellas ¿Qué tipo de canción para hacer posesiones es esta? ¡Santo Dios! ¿De dónde salió esta canción? ¡Qué miedo! ¿Qué canción más rara? Pero me considero un poco fan de lo raro Lo diferente Así que esta canción en cierto modo Igual como que me poseyó Me atrapó Siempre me pasa esto con este tipo de canción Que se me hace al oído Como de algo poseído Algún ritual satánico Estas canciones como de invocación a algo Como que siempre me terminan gustando Me pasó con Dharma Me pasó con Latrimosa Me pasó con Zenith ¡Wow! Pero estoy impactada con la producción del mapa Y hasta que por fin se reveló Madame X Nuestra pillana Que se denomina el cisne de la noche El cisne nocturno Night Swan Es toda una bruja malvada Pero también artista Ahí se saca sus pasos de ballet La coreografía es bastante buena Tiene pasos muy interesantes Me encanta la elasticidad La flexibilidad La capacidad que ella tiene también Para representar en cierto modo Al cisne Cuando hace como estos movimientos así De alas Los movimientos de brazos Como echando la maldición Está súper metida en su papel De hecho me encanta que hasta en esa parte Haga el Con la boca Es como tan ¡Ah! Locura Se habrán inspirado para esto En la película del cisne negro Porque esto de que incluía hasta Pasos de ballet Que justo es un cisne No sé Me encanta igual el concepto Y bueno En la descripción que puso Just Dance Cuando presentó a esta coach Puso ahí que era un personaje Despiadado Perfeccionista Y que va a hacer cualquier cosa Con tal de convertir A los coaches de Just Dance En su ejército Hecho a su imagen ¡Ay! ¡Qué maligna! Triunfará el mal Pobrecitos los entrenadores de Just Dance Bueno Ahí ya podemos ver Donde terminaron Los cuatro que fueron Absorbidos Al final De Con Stop The Feeling Los convirtió en Pajarracos Malignos Y a su alrededor Hay cientos más Que por cierto Al final de la preview Se nota Que van entrando Por los portales Que aparecen ahí Este lore Está terrible Y a la vez Nos deja con Toda la ansiedad De no saber Qué va a pasar Triunfará el bien Triunfará el mal De hecho Obviamente no me gustaría Que triunfara la villana Pero ¡Ay! Yo aquí desde ahora Estoy como que Písame con tu tacón Emplúmame Y absorbe mi alma Dios está plumífera ¡Ay! Llévame Llévame Y absórvame Qué ganas me dan De ser parte De su ejército Es un fondo Es un fondo Super artísimo Una obra maestra Y que da para pensar Qué continúa después Al ver ahí Los portales Con los fondos Que se vean Los que va a ir Puedo ver el de Rider B El de Physical Por ahí está Por ahí está Last Friday Night No sé cuál más Ustedes tienen mucho mejor ojo Yo creo que me va a quedar Acostumbrarme un poquito más A la canción Siento que está En el roce Entre el Superstar Y el Megastar Así que Hasta no ver el gameplay Completo Yo le estaría dando Un Superstar Y bueno Gente hermosa Ese ha sido el orden De mis preferencias De esta semana Por lo que me doy cuenta No di ninguna Megastar O sea Ninguna Como que Me alcanzó aquí El peak máximo A pesar de que Las encontré Buenas Pero como que Por ningún explote Lo que me sigue dejando Satisfecha Es que no hay Nada Indecente Malo Hasta el momento En términos De coreografía De mapas En general Todo está pasable Todo está bonito Todo está bien producido Eso sí Ya empiezo a extrañar Algo en todo Lo que vemos De preview ¿Dónde están Mis latin vibes? ¿Dónde están Las canciones latinas? ¿Dónde está Mi perreo Mis movimientos Sensualones de cadera? ¿Habrá En esta edición Algo así? Pero bueno Quedamos entonces Expectantes Para las nuevas Canciones De la próxima semana Bueno Ya se sabe Que debe estar Psycho Extrema Así que Esperemos Que se ven Un poquito Más emocionante Las nuevas previews Bueno Por aquí Me despido Un beso Para todos Nos estamos viendo En un próximo video ¡Chai! ¡Chai!